Hola amigos, nuevamente, bueno, nosotros seguimos en el Instituto Paster de Montevideo porque como comentábamos, hoy es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y por eso queremos charlar con la investigadora, con la científica Claudia Ortega para que nos cuentes un poco, Claudia, cómo es el rol de la mujer en la ciencia en el 2021. Bueno, este año es un año muy particular para las mujeres científicas por el tema de la pandemia. Hay un montón de proyectos liderados por mujeres científicas desde el estudio en sí de la enfermedad, el desarrollo de test diagnósticos, así como hay líderes, mujeres líderes en el tema de las vacunas. Pero a pesar de eso, es un año también de alto impacto negativo para las mujeres científicas ya que muchas de nosotras hemos tenido que disminuir nuestros horarios de trabajo en el laboratorio, la presentación de proyectos, las escrituras de papers, debido a otras tareas que han aumentado, como es el tema de los cuidados, no solo de nuestros hijos e hijas, sino también de adultos mayores, la carga en las tareas del hogar y obviamente eso ha quitado un poco de trabajo al tema científico del laboratorio en sí. ¿Y con los hombres ha pasado lo mismo? No, no ha pasado lo mismo, al contrario, ellos han continuado publicando en el mismo ritmo. Hay varios estudios realizados donde se ha comprobado que las mujeres, que ya existía una brecha en el número de publicaciones, esa brecha se ha duplicado durante la pandemia. La presentación a proyectos por parte de las mujeres también ha disminuido. Hay un estudio reciente publicado en la revista Science que da cuenta, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto que nos dice en la situación que estamos las mujeres en este periodo, que en Canadá hicieron un llamado a presentación de proyectos a subsidios COVID, con urgencia obviamente, como la pandemia lo merece, y el deadline, el vencimiento del proyecto eran ocho días. Entonces, solamente un 29% de los proyectos presentados eran de mujer, eran pertenecientes a científicas. Esto abrió una alarma e hicieron un segundo llamado meses después, en donde alargaron los plazos de presentación, disminuyeron las burocracias de papeleos de presentar, y ese porcentaje aumentó un 10%. Esto es un claro ejemplo de que las mujeres, durante la pandemia, no solo nos tenemos que ocupar de nuestro trabajo, sino también de tareas de cuidado y tareas domésticas. ¿Por qué es importante el rol de la mujer en la ciencia? El rol de la mujer en la ciencia es importante porque es importante la diversidad en general. O sea, es importante el rol de la mujer, es importante el rol del hombre, es importante el rol de las diversidades también, que muchas veces no están representadas. Y si nosotros vemos el ámbito científico, la mayoría somos blancos, hay muy poca representación de otras razas, otras etnias, otras minorías. Entonces, lo que enriquece la ciencia es la diversidad, y todos tenemos un rol muy importante. El problema es que la mujer está subrepresentada, pero, por ejemplo, en ciencias biomédicas no a nivel de número, porque estamos casi a paridad. El problema son los puestos donde se toman decisiones, los cargos altos, los niveles altos del sistema. Los salarios. Los salarios también, ahí hay una brecha casi del 26%. O sea, tenemos que seguir luchando para equipararnos y para que haya una mejor ciencia, porque cuanto más diversa es la ciencia, mejor es seguramente. ¿Cómo es el rol de las niñas que sueñan con ser científicas? ¿Hay un lugar para ellas? Sí, obvio que hay un lugar. Las niñas pueden hacer lo que quieran, hay que incentivarlas, impulsarlas. Y es importantísimo el rol en esto de la escuela, de la familia, de nosotros como comunidad, haciendo actividades para incentivarlas. Han habido estudios donde se ha comprobado que las niñas hasta los 6 años piensan que pueden hacer lo que quieran. Después, cuando se escolarizan, hay algo que pasa, un clic, que empiezan a pensar que no son buenas para las matemáticas, que no son buenas para las cosas que tengan que ver con el pensamiento. Entonces, ahí también tenemos que trabajar. Y a nivel local, la mujer en la ciencia ha hecho grandes cambios, grandes aportes. Sí, sí, obviamente, obviamente. Bueno, para dar un ejemplo, acá en el instituto, durante la pandemia, los test de PCR que se han hecho para diagnósticos han estado liderados también por una científica, como es Pilar Moreno. Hay grandes aportes en todos. Hay epidemiólogas, tenemos grandes científicas. Todavía falta, falta mucho. Por ejemplo, la Academia de Ciencias está formada casi por 28 o 30 personas, de las cuales solamente 4 son mujeres. Entonces, queda camino para correr. Pero bueno, estas instancias son importantes para empezar a visibilizar esas cosas y empezar a hacer los cambios. Hay que acortar, hay que seguir trabajando para acortar las brechas, tanto en los salarios como en los puestos de trabajo. Y bueno, lo que decías vos, ¿no? En la ciencia, donde la mujer cumple un rol fundamental y tiene mucho para aportar y quizás no es tan reconocida. Exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y nos vamos a recorrer porque en realidad hoy también se inaugura Arte y Diseño a medida de la ciencia. El año pasado, lo comentabas un ratito, también habíamos estado. Pero si te lo perdiste, tenés la posibilidad de verlo este año. Lo que no tenés la posibilidad es de venir porque, bueno, dadas las condiciones de la pandemia, obviamente no se pueden hacer eventos grandes. Pero sí te lo podemos mostrar ahora. Ella es Daniela, la encargada de comunicación del Instituto Pasteur. Daniela, contanos un poco cómo surge la idea de hacer esta exposición. Bueno, muchas gracias por venir. Y es como tú decís, lamentablemente este año no podemos recibir al público, pero sí queremos acercarle a través de ustedes lo que hacemos desde el año pasado. En particular, la exposición de las túnicas. Hicimos una primera edición en el año pasado. A ver, vamos a recorrer. Ahí va. Y este año hicimos la segunda edición con otras seis túnicas, o sea que ahora tenemos doce. Estas son las de este año. La idea es convocar a seis artistas, en este caso son siete. ¿Quiénes fueron los artistas de esta edición? Este año tenemos a Linda Cohen, la artista plástica de trayectoria. Tenemos a Javier Abdala y Juanito Conte, que son artistas visuales. Tenemos a Rosario Viñoli, que es maquilladora y con una trayectoria interesante en carnaval. Tenemos a Sabrina Pérez, ilustradora. Tenemos a Carla Guayo, diseñadora de modas. Y tenemos a José Galino, muralista y grafitero, digamos. Entonces tenemos representados diferentes ámbitos del arte plástico y cada uno le pedimos que imprima su estilo en las túnicas típicas que usan las investigadoras e investigadores también en el laboratorio. Las langas que todos conocemos, que estamos viendo ahora. Exactamente. Y bueno, y cada uno efectivamente lo transformó en su pieza de arte. Tenemos la de carnaval, por supuesto. ¿El lineamiento cuál era? El lineamiento era la consigna del día, las niñas y las mujeres en la ciencia. Y lo tratamos de hacer lo más amplio posible para que cada inspiración hablara, digamos. Está buenísimo. ¿Y con qué sorprendieron? Bueno, Rosario Viñoli, pueden verlo en pantalla creo que en este momento. Tiene un vestido de carnaval, digamos, una túnica de carnaval totalmente evidente el estilo, ¿no? Con, bueno, hasta un antifaz que se mimetiza con el ojo del microscopio. O sea que, bueno, le puso un montón de simbologías. Tenemos un homenaje a Ida Holtz en esta túnica que está... Al lado mío. Al lado tuyo, sí. Que está intervenida con un código, este es de Javier Abdali y Juanito Conte, que está intervenida con el código ASCII, que es un código de informática, pero en este momento es un lenguaje artístico y se reprodujo la cara de Ida Holtz, que es una investigadora pionera en internet uruguaya, muy importante. Entonces, bueno, es un homenaje. Está buenísimo. Y hay algunos que tienen más color. Sí, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la túnica de Linda Cohen. Linda Cohen es una artista de 97 años que hace muchos años que está en el mundo pictórico uruguayo destacado. Y ella, bueno, jugó con el laboratorio como ámbito y con unas flores, pensando en la sensibilidad y la poesía que le puede aportar la mujer a un ámbito como el científico. Está buenísimo. La idea de esta exposición es que sea ambulante, que se vaya para otros lados. Exacto. Ahora que tenemos 12 túnicas, porque son estas más las 6 del año pasado, nuestro anhelo, nuestro deseo es que pueda ser de interés para otras instituciones que quieran, por ejemplo, llevarse la muestra para algo itinerante al interior del país, por ejemplo, y que se llegue desde el arte y desde la ciencia a otros rincones del país. Está buenísimo, buenísima iniciativa. Y bueno, el año pasado estábamos acá invitando a la gente a que se acercara este año, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Por desgracia, solamente lo podrán ver por los medios, pero está buenísima la iniciativa. Está bueno que no lo hayan interrumpido, porque está bueno también para que lo continúen haciendo y que cada vez sean más las obras intervenidas. Tal cual. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente este año y justamente como tú decís, no queríamos interrumpir, ya tuvimos que interrumpir el concurso de dibujo para niños, que era lo que hacíamos el año pasado y este año lamentablemente no podíamos recibir a los niños. En verdad que el año pasado vinimos y estaba lleno de dibujos de niños y aparte que escribían y que decían que ellos querían trabajar en la ciencia, crecer para ser científicos. Exacto. Bueno, este año lo perdimos, pero no queremos perder el interés, por eso sigan, además de los medios, sigan nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, que vamos a compartir durante el día de hoy imágenes y videítos de las túnicas para que las puedan ver de cerca. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Bueno, tremenda iniciativa, me encantó. Seguimos con ustedes, amigos. Muy bien, buenísima iniciativa y contenta, tengo una sobrina que va a estar estudiando así, empezó el año pasado, pobre, con esta pandemia fue más virtual que presencial, pero estaba deseosa de ponerse esa túnica blanca para seguir su carrera.